Deportiva. La otra encuesta es deportiva. Porque hoy a las 2 de la tarde se sabe, hoy media creo. Hoy media, comienza la transmisión. Se sabe quién se sabe. El balón de oro. El balón de oro. El balón de oro. Los candidatos son... Ribery. Ribery. El hombre del Bayern Múnich, una figura extraordinaria. El francés Ribery. Cristiano Ronaldo. Sí. La gran figura que tiene el fútbol de Portugal con la camiseta del Real Madrid. Y obviamente nuestro Lío Messi. Esos son los tres candidatos. Si lo gana el Lío, será el quinto balón en forma consecutiva. Sí, bueno. Ronaldo lo ganó en el año 2008. Se quedó con un balón de oro. Y Ribery es nuevo en esta posibilidad, en esta carrera, por el premio más importante que otorga la FIFA. Con votación de aficionados en la página de la FIFA, de los técnicos y también de los periodistas acreedores. Yo voto por Ribery. Yo voto por Ribery. No, Ribery. Si bien toda su consagración fue colectiva, pero ganó. En el año pasado ganó absolutamente todo con la camiseta del Bayern Madrid. Sí, sí, no, pero yo hago una valoración individual. Un jugador impresionante. Jugador impresionante. Pues ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sí, pero lo que ha hecho individualmente, lo que ha hecho individualmente es superior a lo que hizo Ronaldo. Con Messi puede ser, puede ser. Ronaldo tiene su favor, Ronaldo tiene su favor. ¿Qué hizo? 67 goles en 56 partidos. Una marca impresionante. Y se cargó al hombro la selección lusitana de Portugal para clasificar la frente a Suecia en el repechaje para la Copa del Mundo de Brasil. Y lo delió el Messi. Bueno, siempre ha sido espectacular. Se lesionó, venía bárbaro. Hizo 46 goles en 45 partidos. Después se lesionó y lamentablemente no pudo completar lo que hubiera sido una temporada extraordinaria. Poneme la encuestita. A ver, ¿qué dicen los cordobeses? ¿A quién le gustaría? ¿A usted quién le daría el balón de oro? Pero no nos pongamos en nacionalistas, el juez, te hagámoslo bien. A ver, Riveri, Ronaldo o Messi. ¿A quién le daría el balón de oro? Sí, objetivamente. Como lo hiciste recién vos. Objetivamente. No, él habló de Basi y no es objetivamente. No, no, de Riveri dijiste. De Riveri. Dijiste objetivamente. Yo digo objetivamente, Riveri me gustó más que cualquier otro porque le vi muchas más condiciones. Bueno, Ronaldo no, yo no lo quiero. ¿Te gusta volar? No, hemos discutido mucho con él. ¿Vos con él? Sí. ¿Por qué? No, pues un tipo intolerante, un soberbio. ¿Y con él ahí alguna vez? ¿Vos jugaste con él alguna vez? Jugamos, jugamos. ¿O no le arrancó o te estaba retirando? ¿Jugaban en el mismo equipo? En el Manchester United. Jugamos, jugamos en el Manchester. Acá cuando vino, sí, el Manchester a la cancha del Nene Comiso. Allá en la circunvalación y va al paraíso. Ahí vino el Manchester a ver una casa. ¿Y no te peleaban en el vestuario o en la cancha? Te peleaban en el vestuario. Yo le dije, sos un soberbio. ¿Y qué te dijo? Él habla portugués. Claro, ¿me entendiste? Agosté va a... Agosté va a... Hijo, hijo, no sé cuánto. Sí, sí. Va a ir embora. Hijo de no sé cuánto, me dijo. Ah, va a ir embora, te digo. Ya después cuando me lo hagamos la traducción, ella se había vuelto. Bueno. Bueno, votemos a ver qué pasa aquí. Si fuéramos jurados, si fuéramos los jurados, los cordobeses, ¿a quién le daríamos el Balón de Oro? ¿A Ribery, a Ronaldo o a Messi? Vamos a ver si coincidimos, o si los cordobeses coinciden con el jurado esta tarde a las dos y media.